Mujer sabrosa Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque buscaste otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime que fallé, si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime que fallé, si te brindé todo mi querer Sabores mi timbal, sabores Cumbia nena, esto es amar a sule, mucho amor Y como dije Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé que está pasando Que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar, pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quien es su amor Todos la quieren tocar, pero ninguno puede Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Esa colita que Dios le ha matado Y yo no sé que está pasando Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar, pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quien es su amor Y aquí llegó la cumbia Oye, como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a detirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 La nueva Iluminará Iluminará ¡Opa! ¡Opa! Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que yo estoy hablando De una nueva luna, en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos cachete! ¡Vamos cachete! Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida, mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su frase Se ve alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas de maldón Yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Pero te vas a arrepentir cuando veas que eres nada En su riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad, se compra con dinero Y suave un amor sincero Que vivir En soledad Jamás te imaginé que sucediera algo así Y él no lo iba a decir, por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía Si estando junto a ti, no me parece realidad Fuiste como una estrella, yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más el de mi similar Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Opa! Yo tomo licor Yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches Me pierdo las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Pato Tosquí, Diego, Colo, Gabriel, Leito, Seba, Bebu, Cumbia Yo tomo licor Yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar Salgo a caminar, recorro boliches Me pierdo las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso delirándome A bailar, a bailar ¡Cumbia! ¡Opa! ¡Y dice! ¡Vivo! ¡Vamos! Y eres tú, la culpable de mis sufrimientos, eres tú Ya que se ha reído todo el tiempo, de mi amor y de todo lo que me brinde yo Pero ya verás, lo juzgarás, cuando a ti te galle tú la pagarás Pero ya verás, lo que es el dolor, cuando sufras mucho, como sufrí yo Ya luz me la pagarás Y sentirás con qué he sentido yo Ya no te... Con qué lugar Púscate otro que se preste al juego de tu amor Púscate otro que se preste al juego No se vayan, quédense ahí porque ahora viene una parte muy linda Quédense ahí todos, por favor ¡Un, dos, tres, va! ¡A ver las palmas de todos con más de palmas arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gracias por el cariño que nos brinda siempre de todo corazón! ¡Y nos vamos con las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En teclado, Facundo! ¡En las congas, Deris! ¡En el guiro, Chubi! ¡En pongo, Fabucho! ¡En trompita, Martín! ¡Fuerte de aplauso para Marcelo González! ¡El Chino Teinbal! ¡En guitarra y batería, el mago! ¡Fuerte de aplauso! ¡En trombón, Gustavo! ¡En el bajo, Gusti! ¡Y quienes saben, Juan El Pecoso! ¡Gracias por el cariño que nos brinda siempre de todo corazón! ¡Y nos vamos con las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Arriba! La nueva luna se va, el show ya se acaba La nueva luna se va, el show ya se acaba